Música Un saludo especial para todos nuestros amigos de las redes sociales Hoy 7 de agosto, miércoles, en el cual nosotros nos encontramos siempre Escuchando la palabra de Dios, siendo la palabra de nuestra luz Que nos sigue iluminando en nuestro camino de caminar Para todos nuestros amigos de las redes sociales que se conectan día a día Para escuchar un mensaje del Señor Hoy continuamos con el libro de Jeremías Jeremías nos habla que con amor eterno te he amado siempre Y contarás siempre con mi amor Dice Jeremías, el Señor le habla al pueblo de Israel A pesar de que ha sido un pueblo infiel, con tantas dificultades Con tantos riesgos, con tantos pecados Y por su misma situación de alejamiento El Señor escucha con clemencia, con amor El dolor del pueblo que sufre, la angustia Y él vuelve nuevamente la misericordia Dice, volveré a darle el lugar que se merece este hijo que andaba perdido Y entonces la adornaré y volveré a su lugar Y lo colocaré nuevamente en su lugar que él un día tenía Ante la presencia de Dios Cuando realmente nosotros reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida Y volvemos a aceptar Dios Ofrece misericordia para los que le amo Lo mismo sucede en el Evangelio de San Mateo El día de hoy Habla muy claramente Que esa mujer Está pidiendo una bendición para su hija Pero no se le da por su actitud Por sus acciones que comete con sus hijos El Señor le dice muy claramente No está bien que le dé la comida a los perros Sin embargo ya dice Sí Señor, es verdad Pero también los perros comen de las migajas Que tiran los amos de la mesa Esto es para hablarle que la misericordia Dios sigue siendo para nosotros Una bendición Para aquellos que le aman Si reconocemos realmente nuestra falta Y aceptamos a Jesús en nuestro corazón Dios nos vuelve a abrir las bendiciones Y podemos obviamente obtener del Señor todos los favores En conclusión Nuestra vida Si realmente está sintonizada con el amor de Dios A pesar de nuestras limitaciones Dios sigue siendo misericordia Y nos sigue dando esa luz Y gracias que tanto necesitamos Bendiciones 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 Bendiciones